¿Qué es el Evangelio de los fariseos? Y lo hacen diciendo justamente aquellas cosas que ellos no son. Maestro, tú que eres sincero, tú que eres fiel en las enseñanzas del camino a Dios, tú que no te fijas en la categoría de nadie. Ellos al revés, ellos no eran sinceros, ellos hacen distinción de personas y sabían muy bien a qué intereses servían. No les importaba la verdad, sino les importaba sólo hacer caer a Jesús. Entonces el Señor descubriendo sus intenciones, pide la moneda que le presentan. ¿De quién es esta moneda? O sea, si decía que era del César había que pagar el impuesto, se ponía a favor del Imperio Romano. Si decía que no, se ponía a favor de la Revolución. Entonces el Señor, con esa maestría de descubrir los pensamientos y al mismo tiempo de enseñarnos la verdad, responde, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es esa moneda? ¿De quién es esa imagen? Del César, bueno, al César lo del César y a Dios, porque nosotros somos imagen de Dios. Nosotros no somos propiedad de nadie más que de Dios. No somos propiedad de la política, ni propiedad de la familia. Nosotros no tenemos otra propiedad que Dios. Somos sus hijos y hemos sido creados por él. Por eso el Señor, al distinguir, les hace ver la jerarquía de valores. Lo más importante es que sos hijos de Dios. Como sos hijo de Dios, vas a iluminar las situaciones terrenas con la luz de esta verdad. En nuestra fe, la verdad es una persona. Jesús, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomémonos de esa verdad para sentirnos seguros y no caigamos en ninguna trama. Que Dios los bendiga.